Música Bueno, se volvió a costumbre en este país De cada que los fines de semana tras dentro de la presidencia Hay sangre y masacre 11 masacres y más de 30 personas firmemente asesinadas Esa es la potencia mundial de la vida Eso es vivir sabroso Yo hago una pregunta ¿Dónde estarán metidos los defensores de derechos humanos que están bien callados? Mientras todo eso pasa La incompetencia que tenemos como Ministro de Defensa Usar a decir que no va a haber más compartidos en Colombia Yo le hago una pregunta al señor Ministro de Defensa Usted no conoce el caso de un joven de 16 años En Caquetá Que el mes pasado de agosto Intentando oír de las cartas de reclutamiento de un grupo criminal Que hoy en el Congreso lo asesinaron por intentar oír a los brazos de su madre Yo creo que este no es el camino que merece nuestro país Y muchos de la bancada del gobierno Salen a intentar lavar de la cara a este gobierno Diciendo que ellos se culpan del gobierno anterior No señor Las masacres son hoy Y el presidente Hoy es Petro Y desde 7 de agosto Él y su ministro Han estado tomando decisiones Así que desde mi curul Y con el respaldo De más de 10 millones de colombianos Que están en contra de este gobierno Le quiero solicitar al Ministro de Defensa Que bombaste Que fumie los cultivos ilícitos Que se pongan los pantalones O que reducen Muchas gracias Gracias Gracias